hola amigos muy buenas tardes pues miren en esta ocasión nos encontramos aquí en un cerro cercano a la comunidad de eso que ustedes ven ahí se llama la comunidad de san luis del chivo esta comunidad es cercana a la comunidad de san marcos de abrigo aquí por el tejuján aquí por toda esta región les pido una disculpa por el viento que hace un poco de viento pero bueno ojalá y le entienda pues en esta comunidad déjenme contarles que aunque son unas cuantas casitas en su momento llegó a tener de 10 a 12 casitas por allá ver vemos otra a la distancia y pues ya ya está abandonada ya nada más me parece que queda por ahí una familia pero esta comunidad aquí se no se apellidaban baltierra incluso no sé si sepan pero si conozcan más bien al fotógrafo pedro baltierra un conocido fotógrafo a nivel internacional pues él nació aquí precisamente en estas casitas que estamos mirando me parece que en el 2018 2019 si más no me equivoco el festival cultural de fresnillo este se hizo en su honor y precisamente él llevó su nombre pedro baltierra entonces pues él es nativo de esta comunidad aquí nació tengo entendido que ya cuando crecieron pues se fueron para la ciudad de méxico y pues por allá hizo su carrera si ve este vídeo pero mi amigo pedro baltierra pues le mando un saludo y pues sí les digo aquí nació pedro baltierra y esta comunidad pertenece a pertenece pues a fresnillo zacatecas es es una de las comunidades que pues ya prácticamente están solas y les digo pues esto es la comunidad de san luis del chivo en déjenme les muestro dónde estamos estos son los cerros aquí cercanos aunque vamos a ganar un poco el en contra del sol pero pues es una belleza por allá a la distancia aquellos cerritos que se miran ahí como unos unas rocas grandes allá en la altura eso se conoce como el cerro de los dientes y pues aquí está cerquita es el chivo miren vamos a ver el chivo este es el cerro del chivo amigos uno de los más altos precisamente de fresnillo zacatecas y pues también es una belleza y pues esto es prácticamente los los paisajes que tenemos aquí nuestro lindo fresnillo zacatecas espero y les guste y lo hacemos con toda la buena intención del mundo les repito pues es el cerro del chivo uno de los más altos de aquí de fresnillo zacatecas este cerro ya prácticamente se encuentran los límites de fresnillo con valparaíso desconozco si todavía sea de fresnillo pero creo que sí sin temor de equivocarme entonces pues esto es estos son de los paisajes que me gusta compartir con ustedes y les digo pues esto se encuentra en las cercanías de san marcos de ábrego del tejohán pero sobre todo de san marcos miren ahí regresamos otra vez a la pequeña comunidad de san luis del chivo una comunidad que ya prácticamente quedó en el abandono queda por allí parece que alguna familia y pues si aquí vemos los paisajes para allá aquellos cerros que están allá de la cercanía de ábrego y por acá para esas tierras es precisamente san marcos de ábrego y toda esa región bueno pues espero y les guste este pequeño vídeo paisanos les cuente un poquito la historia de la comunidad de san luis del chivo una comunidad de nuestro lindo fresnillo zacatecas saludos amigos